El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien y no ha salido de Palacio Nacional, confirmaron fuentes del gobierno federal. Versiones apuntaban a un supuesto ingreso de López Obrador al Instituto Nacional de Nutrición. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el presidente se encuentra fuerte, optimista e interviniendo en las decisiones importantes del país. El domingo pasado, López Obrador informó que dio positivo a COVID-19 y que presentaba síntomas leves. Señaló que atenderá los asuntos públicos desde Palacio Nacional. La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz informó que la acelerada propagación de contagios ha provocado que la entidad registre una ocupación hospitalaria del 59%, principalmente en los municipios de Poza Rica, Veracruz y Jalapa, por lo que las autoridades preparan las acciones a implementar en la tercera alerta preventiva. Entre las medidas se destaca la reducción al 50% de la capacidad de pasaje en transporte público de todas sus modalidades, además del exhorto a dependencias federales, estatales y municipales para disminuir el número de personal en oficina y recurrir al trabajo en casa. Además se pidió acatar las medidas para que Veracruz no retroceda el semáforo rojo, o que representa riesgo máximo. Pese a haberse aplicado la vacuna, este martes murió por causa del COVID-19, la jefa de enfermeras del Hospital General de Zona Número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Coatzacoalcos. La enfermera Silvia N. fue vacunada hace unos días contra el virus, sin embargo, ya estaba contagiada y, lamentablemente, la dosis no alcanzó a causar efecto. La también representante sindical de la Sección Cuarta, falleció en el Hospital de Orizaba, donde fue trasladada por complicaciones de la enfermedad. El secretario general de la Sección Novena Veracruz Norte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, José Martín Sosa Nepomuceno, reveló que solo en su delegación hay 23 trabajadores que han perdido la vida a causa del COVID-19. Reconoció que, a casi un año de la pandemia, se han mejorado las medidas de seguridad para los trabajadores de ese sector de salud, pero no han sido suficientes. Precisó que de sus agremiados se han vacunado cerca del 90% de personal que están en la primera línea, pero de acuerdo con el Plan Nacional, falta una segunda parte. Reiteró que los contagios de COVID-19 han ido incremento en la zona norte, principalmente en Poza Rica, Papantla, Chicontepec y Tuxpan. Para conjuntar esfuerzos y capacidades que permitan la restauración ecológica, autoridades y funcionariado del Ayuntamiento de Jalapa y del Instituto de Ecología y NECOL, firmaron un convenio de colaboración para el manejo y conservación del ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas en áreas naturales protegidas, con el que se formalizan acuerdos y estrategias en beneficio del medio ambiente. Durante el evento, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, manifestó que de esta manera se consolida una alianza con los centros de investigación que generan conocimientos y reflexiones críticas que ayudan a cuidar el patrimonio natural. La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por el diputado Alexis Sánchez García, y las legisladoras de ICI Juan Antonio y Montserrat Ortega, secretaria y vocal respectivamente, entrevistaron a los siete últimos aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una vez cumplido con los requisitos, las y los ciudadanos, respondieron a los cuestionamientos realizados por los integrantes de la Comisión, para conocer más a fondo el que pudiera hacer su plan de trabajo al frente la Comisión. Corresponderá a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitir el dictamen con la terna, la cual será sometida al Pleno en la próxima sesión, quien por votación de las dos terceras partes, determine quien ocupe la presidencia de la Comisión.